Sí, saliendo un poco de la problemática grave de esta semana, que después seguramente hablaremos, queríamos charlar un poco sobre un tema que por ahí pasa un poco desapercibido, que tiene que ver con la situación actual de todo lo que se conoce como la causa Riachuelo o causa Mendoza. Ustedes saben que en el año 2008 la Corte Suprema dicta un fallo histórico porque obliga al Estado Nacional, provincia y Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la situación socioambiental más grave que tenía la Argentina que tiene que ver con toda la gente que vive en la cuenca de Riachuelo o Matanza, que son más de 2 millones de personas. Entonces, le obliga a estos Estados a generar determinadas políticas activas para subsanar esta situación. Bueno, frente a esto, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires interviene el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de la Ciudad. Porque uno de los obligados, como dije recién, es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente, la Defensoría General de la Ciudad planteó su preocupación por el estado de la falta de avance de las políticas de la ciudad con respecto a esta problemática socioambiental que está pasando con las villas, fundamentalmente, que son ribereñas al Riachuelo. Entonces, para hablar un poco de este problema, que yo considero que es muy grave, estamos en contacto con una compañera de trabajo y amiga, que es Ana Lanciane, que es abogada, coordinadora de la Secretaría Letrada de Derecho al Hábitat 1 del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Ana, ¿cómo te va? Soy Raúl, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Ana, ¿cuál es la situación actual del...? Yo sé que el expediente es muy grosso, tiene muchas aristas, abarca distintos temas, tiene sus incidentes, etcétera. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la situación actual del expediente? La verdad que estamos muy preocupados por la situación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos preocupados por la situación del expediente en general y de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Lo que nosotros vemos después de 16 años de esta sentencia es que los incumplimientos en la Ciudad de Buenos Aires son mayúsculos, con el agravante que es una ciudad rica y que no hay mucho fundamento para no cumplir una orden de la Corte Suprema. Vemos que la causa se mueve de manera espasmódica, que tuvo muchos años de parate, después tuvo algunos avances significativos entre el año 2018 y el 2021, con muchas mudanzas de familia, pero desde el año 2021 la ciudad ha decidido desinvertir en esta causa y se encuentra absolutamente estancada, parada. La verdad que desde el año 2021 no tuvimos mudanzas de familias, no hubo ningún complejo habitacional nuevo, con lo cual lo que es el seguimiento del camino de Siria queda absolutamente detenido. Lo que a nosotros nos preocupa más todavía es que aquellas familias que viven por fuera de ese camino y que tienen el derecho a vivir con dignidad y a la urbanización, o como en el expediente lo llaman la cicatrización del barrio, es decir, viviendas con una dignidad mínima y con acceso seguro a servicios públicos, en ese punto la ciudad no avanzó nada en ninguno de los barrios afectados, no avanzó nada en la visa 21-24, que es la más grande, la más notoria, la más conocida, donde sí hubo mudanzas a vivienda nueva, pero tampoco avanzó nada en Luján, en Pueblito, en Magaldi, o en el barrio La Madrid, en La Boca, donde no hay ninguna mudanza a vivienda nueva ni ningún avance en lo que tiene que ver con la urbanización del sector que debe quedarse y debe integrarse socialmente a la ciudad. Vos recién estabas hablando de mudanzas para los oyentes y las oyentes que no conocen el tema, ¿a qué te referís con mudanzas? ¿El gobierno de la ciudad está obligado a relocalizar a las personas, a determinada cantidad de personas que viven en la vera del rachuelo? Exactamente, la orden de la corte fue como una manera de mitigar la contaminación o mitigar los daños que se miden a la contaminación sobre las personas que viven en la cuenca, que es un territorio muy extenso, como decía, es armar o diseñar un camino de cirga que tiene 35 metros alrededor del rachuelo, borreando el rachuelo, de manera que nadie se pueda instalar tan cerca de esa fuente de contaminación que se entiende en el espejo de agua y en el ambiente cercano al espejo de agua. Esas familias que viven sobre los 35 metros, la respuesta habitacional que propusieron las jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires también y su territorio, es construcción de vivienda nueva, más lejos del rachuelo, y mudanza obligada de todas esas familias a estas viviendas nuevas, que son complejos habitacionales, los primeros estaban muy lejos del lugar de arraigo de las familias, luego con mucha discusión y mucha pelea de los vecinos, se fueron construyendo complejos cerca del lugar de origen de las familias. Así tenemos 5 o 6 complejos en la Villa 21-24 que están cerca y tenemos otro grupo de complejos que están en Comuna 8, que es bastante lejos de donde vivían originalmente las familias, pero que también son mudanzas, productos de este armado de camino en la ciudad de Buenos Aires. Clarísimo. Bueno, recién fuiste muy clara al plantear la inacción del gobierno de la ciudad, los incumplimientos permanentes del gobierno de la ciudad en lo que respecta a sus obligaciones impuestas por este fallo, esta causa. Desde la asunción del nuevo gobierno nacional, las obras que correspondían a la nación, en qué estados se encuentran. Bueno, esto es lo que nos preocupa ahora muchísimo, porque a la inacción del gobierno de la ciudad ahora se le sumó, se le combinó, no es una inacción, sino una decisión política del gobierno nacional de directamente no invertir ni en el ACUMAR, que es el organismo que es el que confluye, en donde confluyen todas las jurisdicciones para articular acciones en la cuenca, y tampoco hay ningún tipo de inversión planificada, y por una decisión política de esto, o sea, no por una cuestión de fondos, sino porque hay una decisión de no avanzar en construcciones que estén a cargo del Estado, lo cual significa que no hay ninguna construcción ni ningún financiamiento de construcción de vivienda ni de urbanización para ninguna jurisdicción. Lo que nos pasa en la ciudad de Buenos Aires es que, la verdad, es que hay por lo menos tres terrenos que ha comprado la ciudad para el barrio La Madrid, y hay otros tres terrenos que serían para el... que están comprados, o sea, que ya la ciudad los tiene, que son de la ciudad de Buenos Aires, donde después de muchos años se diseñaron complejos habitacionales que serían financiados por la Nación, y con este cambio de decisión política, todos esos proyectos que eran la manera de seguir avanzando en esta causa, se encuentran absolutamente detenidos. Y sin ninguna expectativa de retomarse, ni ninguna estrategia de cómo volver a financiarse, ni a qué solución nueva se le podría dar, si no es en el marco de una Secretaría de Vivienda que quiera planificar obras. Buen día, Ana Carlos, es mi nombre. Sí, ¿cómo te va? Bien, sobre lo que estabas diciendo, me preguntaba cuál va a ser el límite entre las órdenes judiciales incumplidas, la decisión de un gobierno nacional de no financiarlas, la decisión de un gobierno en lugar de manejarse en cámara lenta, y la política, la democracia, la representación popular. Digo, ¿alguien debiera empezar a hacerse cargo de este tipo de cuestiones desde el espacio político que fuera o desde todos? ¿Qué pensás con respecto a esto para ayudar? Digo, se me está ocurriendo algo en voz alta, ¿no? La verdad que a mí lo que me preocupa, en esto que vos bien decís, es que esta inacción y ahora esta nueva intención concreta que plantea el gobierno nacional, está acreditada en los expedientes que están tramitando. Como explicaba Raúl al principio, el expediente Beatriz Mendoza, que es la causa del sentimiento de Riachelo, tiene una sentencia de Corte Suprema. Como la Corte Suprema no es que ejecuta sus fallos por sí misma, hay dos jueces delegados, son dos jueces federales, uno en Morón y uno en la Ciudad de Buenos Aires, que se supone que llevan adelante lo que es la ejecución de este proceso y van dictando distintas medidas para agilizar el proceso de cumplimiento de este fallo. La verdad que en particular en lo que tiene que ver con la urbanización, con la mudanza de familias, es el juzgado de Morón el que tiene más incidencia y el juzgado de Morón viene dictando medida tras medida, resolución tras resolución. Te diría que hay 11 resoluciones que hablan de la obligación de acelerar los plazos, de disponer 25% de lo que se construye para cumplir el fallo, de utilizar incluso préstamos que están vigentes para la urbanización, de usar distintos... ha intentado mecanismos para garantizar este cumplimiento y no lo ha podido llevar adelante porque efectivamente las jurisdicciones no cumplen y no hay tampoco una voluntad ni de sancionar ni de ser aún más estrictos con jurisdicciones que no cumplen. Por lo que nosotros consideramos que es el momento que la Corte se vuelva a hacer cargo de esta situación y obligar a los que ya obligó en su sentencia original a cumplir las decisiones, a cumplir sus mandas. La preocupación que tenemos ahora es que la Corte hace cuatro años que no llama ninguna audiencia pública en relación a este caso y no vemos cuáles van a ser las medidas que va a impulsar la Corte para lograr avanzar en este caso. No, recordemos que además esta cuestión no es algo... no es broma, digamos. Acá hay casos probados por el Estado de gente, por ejemplo, con mercurio en sangre como consecuencia de vivir en esa zona y que la salud está en juego, por ejemplo, más allá del derecho a la vivienda digna, etc. ¿Y cuáles serían los pasos jurídicos a seguir desde la Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad? La Defensoría de la Ciudad va a seguir insistiendo y tiene por delante un camino en lograr que efectivamente se concrete una audiencia de corte, que en esa audiencia ante la Corte puedan participar activamente los vecinos afectados y así llevar todos estos incumplimientos para exigir que se tomen medidas más fuertes, más directas, para garantizar que las jurisdicciones cumplan sus obligaciones. Este sería nuestro camino. Para nosotros resulta esencial que sean los propios vecinos, acompañados jurídicamente por la Defensoría, los que puedan llevar sus problemáticas, su situación, como vos bien decías, su situación de salud a la Corte, para que la Corte, que es la que finalmente dictó el fallo, pueda obligar a su cumplimiento y pueda tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que estas familias dejen de estar afectadas en su vida cotidiana, tanto en su salud, su vivienda y en otras cuestiones que tienen que ver con la contaminación propia del derecho. Ana, como para ir cerrando, además, dentro de los organismos estatales que tienen que cumplir determinadas funciones, está AISA. AISA últimamente ha dejado de ejecutar obras, por ejemplo, en la Villa 21, ¿no? Y a AISA le pasa la misma situación que le estaría pasando a la CUMAR. AISA es una de estas empresas que quedó dentro de las empresas que no son privatizadas, pero que sí son concesionadas, o que serían de nuevo concesionadas. Y lo que pasó desde que asumió mi ley, o desde que hubo este cambio de gobierno, es que AISA se encuentra desfinanciada en este proceso en el que está entrando, en el que se supone que la van a volver a concesionar, o no sé cuál será el destino de la empresa. Esto ha implicado que todas las obras que AISA tenía a medio realizar se encuentran frenadas. En el caso de la 21-24, estaba en marcha una obra importantísima que implicaba agua, cloaca y pluviales para todo el barrio. Obviamente AISA hace el acercamiento al barrio, la parte interior del barrio, o sea, lo que es la colisión, o la distribución secundaria, la hace el IBC, pero AISA tenía la obligación de llevar lo que es el caño principal, tanto de agua, de cloaca, pluvial, hasta el barrio Villa 21-24, y esa obra se había comenzado y luego de las elecciones se detuvo. Esta semana tuvimos una reunión, luego de una manifestación de vecinos en la puerta de AISA, en la que nos informaron que efectivamente la obra se va a retomar y que se podría terminar. Pero esto es una noticia que recién nos dieron el jueves, o sea, es muy reciente. Sí, recordemos... Estamos a la espera que eso se concrete, y obviamente después vamos a necesitar que la ciudad cumpla con su parte de hacer la obra de las conexiones secundarias. Porque sin esa obra de conexiones secundarias, aunque AISA nos traiga todo el agua del mundo, no vamos a poder darle el servicio que corresponde a un barrio que tiene más de 70.000 personas, y donde se estima que hay más de 21.000 niños. Sí, recordemos que además esa obra se suspende cuando faltaba nada más que 1.200 metros de caño para colocar, ¿no es cierto? Y por culpa de eso se deja sin agua. Sí, por eso, es una locura. La verdad que es... Es una locura porque la verdad a la obra le falta muy poco, está muy avanzada, y la inversión ya realizada amerita terminarla. Para terminarla. Porque si no, no solamente ya desde el punto de vista del impacto enorme que tiene sobre el barrio, que haya efectivamente agua segura y cloaca, sino que además a nivel estatal, hacer semejante inversión para dejarla a la mitad cuando te falta nada, es una falta... es malgastar el dinero público. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, Ana, te agradecemos, y seguramente vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona este tema. Gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por el llamado. Gracias, que tengas un buen fin de semana.